Hola que tal amigos de Vértigo, les habla Pablo Reyes y esto es Disonante, el videoblog especializado en música. Hace unos meses estuvimos en Brasil y tuvimos oportunidad de entrevistar a uno de los artistas modernos más importantes de la escena brasileña. Tal es el caso de Lenini. Con este disco nuevo, Sharon, que ya tiene un tiempo de haberse presentado, parece que te renovaste. Eres otra vez ese niño curioso, buscando sonidos, ideas, que siempre ha estado ahí pero es una faceta nueva. Yo creo que tiene la cuestión de la paternidad. Cada nuevo hijo es un nuevo momento en su vida. Y cada nuevo hijo es fundamental la dedica a su padre para este hijo. El hijo más nuevo siempre requiere un poco más de atención. Sharon no es diferente. Él tiene esa cosa de ser un hijo más nuevo. Además de eso, el proyecto tiene una intención. Yo creo que es un poco diferente de todos los otros proyectos. La ausencia de batería y percusión yo creo que es una cosa porque yo tuve la idea de usar los sonidos del cotidiano para hacer la función de batería o de percusión. Pero con una peculiaridad, los sonidos no han sido editados, no fueron modificados, no fueron lupiados, no. El sonido es como fue grabado. ¿Directamente? Sí, y las canciones yo fui a construir por cima de los sonidos. Entonces los pasos en torno de mi arquitecto no son editados. Son pasos de verdad. De verdad. Fueron percorridos. Una lavadora tiene, tiene otras cosas. Sí, 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 y principalmente en el caso del proyecto Sharon, tiene toda la diversión que fue la descubierta de los caminos. La descubierta del sonido de la cigarra. ¿Cómo se dice cigarra? Cigarra. Cigarra, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces las cigarras en el verano de Brasil es insurdecedor. No es una conmemoración del gobierno. No, es una cosa, hay una melancolía, hay una tristeza que me gustaría mucho poner con esa intención, con ese sentimiento que no tiene a ver con el verano, y sin con el sufrimiento de la cigarra. Ella muere de tanto cantar. Entonces fueron así todos los sonidos que fui captando y que sí, y que luego al inicio del proyecto yo descubrí también que es un proyecto que se adecuaba al subramo. Entonces ya cuando estábamos a hacer el disco, yo lo sabía que el espectáculo sería el subramo. El cantante, compositor y guitarrista, nos habló de su más reciente producción discográfica, el álbum Chão, además de los vínculos que ha tenido él con México. El cantante, compositor y guitarrista, ¿Cuál es el sistema de grabación que usan? No, porque hay una arquitectura del sonido y depende de cada lugar, de cada teatro, de cada lugar que vamos a tocar. Porque hay una ecuación que hay que ser resolvida, que es la distancia de las cajas, el delay para hacer que el sonido sea al mismo tiempo independiente de las dimensiones del teatro. Entonces hay una arquitectura que tiene que ser feita a cada espectáculo, a cada show, a cada pelado. Y además es muy interesante la descubierta que acontece por parte de la audiencia. Claro, cuando descubre la espacialidad, la tridimensionalidad de la canción, de las acciones. Es muy interesante para ellos. ¿Tú dirías que cada show, desde toda la vida tuya, ha sido una experiencia única, pero ahora más todavía? Es más porque a cada hijo nuevo, nosotros vamos a cuidar con más cariño, pero es por el hijo más nuevo. Exacto. Entonces tiene una tensión diferente. Pero yo creo que sí, a cada proyecto que hice, a toda mi carrera, tiene esa tentativa de poner las cosas un poco más adelante. y un poco más adelante, de testar nuevos caminos, de no haber dogmas para hacer música. Y es una procura, una procura de la belleza. que tenga una cierta extrañeza. Exacto. Yo no lo sé decir de otra manera, yo creo que es eso. Oye, México te conoce por tu trabajo con Julieta Venegas. Sí, también. Yo creo que sí. Te conoce por esa colaboración, el tema miedo. Pero yo creo que México se ha quedado con más ganas de conocer más de niños. Yo tengo muchas ganas de conocer un poco más, un poco no. Mucho más de la cultura mexicana porque hay una similitud, una gran similitud. Porque yo soy de una presentación. Y las características de la aridez, de la falta de agua, de lo picante de la comida, la intención y la... Como el servicio de oportunidades. ¿Puedo hablar con el corazón? Vamos hablar con el corazón. Porque más que todo, yo creo que hay una alma que nos acompaña. Eso. Cuando se ve que hay un símbolo muy fuerte, el capto, el agave, para nosotros es la misma cosa. Entonces, esa aridez que es tan evidente en toda la cultura mexicana es muy evidente también en mi cultura. Y es muy similar. Por eso que yo me reconozco mucho. Cuando fui a Guadalajara, en la Ciudad de México, en una gran feira, en una gran feira, en una gran feira. Es igual a una gran feira. Es igual a una gran feira. Es igual a una gran feira. Como la lingüita, la luna expuesta junto con el pecho, junto con... Ah, las estampas coloridas, los tranzados, los macroneses. Eso tiene una alma popular. Finalmente, ya en portugués, Lenini nos habló sobre todas esas similitudes que él encuentra entre el nordeste de Brasil y nuestro país. Guadalajara, México DF, fueron testigos de la música de este extraordinario artista. Pueba con el mundo Y entre a la música y nuestro amor. Es igual a la música de este futuro, ¿Y a partir de este momento? Acabou de solucionar. Pica a gota a gota, o sentimiento escorrega pela veia, ¡Vai bater no corazón! Cuando veja, fue para pensamiento, ya�leser con su vida, ¡Ja enviamos su razión! Acelera a arrasar los sonidos Ponto colorido, vira un punto de visión Por el momento es todo, esto fue Disonante Mi nombre es Pablo Reyes para Vértigo TV Muchas gracias Gracias